¿Realmente es necesario prohibir el boxeo para que no pasen estas situaciones? Pues en este caso habló la Asociación Británica de Defensa de Personas con Daño Cerebral, también conocida como Headway, quien pues es conocida porque antes pidió que se prohibía el boxeo, que se prohíban el boxeo, perdón, y pues otra vez volvió a hacer esta solicitud tras la muerte de la peleadora de 18 años, o sea, era una, bueno, un punto de vista personal, era más joven que yo, yo tengo igual 18 años, pero yo soy del 2002 y ella del 2003, pero continuando, la joven boxeadora pues tuvo que ser internada de urgencias luego de recibir un knockout devastador en el cuarto asalto contra Mary Peer Hall en la gala internacional GBM de Montreal, que le provocó una severa convulsión, en donde si no mal recuerdo, pues tuvo algún problema con su cuello, si no mal recuerdo, en donde pues se tambaleó en la esquina y ahí en mi punto de vista debió de parar el referee, ahí sí, ahí sí, para mí el referee sí se pasó de lanza con eso, ya que hubiera evitado más daño en mi punto de vista, no sé, y pues lamentablemente pues no pudo resistirlo, esto fue lo que dijo la asociación acerca de este terrible suceso, esta tragedia se pudo prevenir, esta preciosa vida no tenía que haber sido truncada, dijo pues en este caso Peter McCabe, quien es director ejecutivo pues de la asociación, bueno, la asociación del daño cerebral, así le vamos a poner, también conocida como Headway, en un comunicado, no se equivoquen, esta tragedia se repetirá una y otra vez hasta que se prohíba el boxeo, eso se entiende, evidentemente aquí y en este momento va a haber muchas personas que estén a favor de que se prohíba el boxeo y otras que no, yo soy de las que no se debe de prohibir el boxeo, ya que sí, desde el primer punto, todas las personas, tanto entrenadores como boxeadores te van a decir, sabemos el riesgo que se toma y no solo es el único deporte en donde hay problemas en la cabeza, eso está en, eso es una realidad, cualquier deporte, es más, creo yo, cualquier deporte te puede hacer un daño, no solo en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo e incluso muchos de los que pensamos que en tal deporte ni en tu vida vas a pensar que va a haber un golpe en la cabeza, lo has ahí, eso se los puedo asegurar. Según publica pues el sitio El Izquierdazo, la organización pues dirigida por Peter McCabe, quien ya hemos dicho, y algunas más presentaron una investigación parlamentaria sobre las conmociones cerebrales en el deporte. Maccabi se pregunta por qué el boxeo no está bajo un escrutinio más severo. Preguntamos si los comités parlamentarios y los organismos deportivos están considerando prohibiciones o límites para cabecear los balones de fútbol, ¿por qué seguimos permitiendo que la gente se golpee repetidamente la cabeza con fuerza? Aquí pues a otro deporte que igual me gusta mucho, además de las MMA del boxeo, me gusta mucho el fútbol, creo que es el deporte con el que empecé yo a practicar algún deporte en mi vida y evidentemente no le vas a decir a alguien que practica fútbol y menos a un jugador profesional que no cabece. ¿Por qué? No se puede. E incluso nada más piensan en los cabezazos que dan. ¿Saben cuántos porteros reciben golpes en su vida? ¿En la cabeza? ¿En la cara? ¿Se han pensado en hablar de eso esta asociación? Se los dice alguien que jugó fútbol, no de manera profesional, eso sí, sino de una manera ya pues con los camaradas, por así decirlo, pero pues yo era portero, yo pues ahorita ya no practico fútbol, pero yo era portero de fútbol y no saben cuántos cabezazos en mi vida, o más bien cuántos balonazos en mi vida recibía. Es más, tuve algún problema en la cabeza que fue al hospital y no estoy culpando al deporte en tal. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que en este deporte o en cualquier deporte vas a tener algún daño físico en cualquier parte de tu cuerpo y el que te diga que no te está mintiendo, y no solo en el fútbol. En el básquetbol, aunque muchos pensarán que no, yo he visto personas que se han dado golpes en la cabeza y fueron golpes muy fuertes. En el béisbol, ni que digas, en el rugby, que es un deporte mucho más agresivo que el fútbol, en el americano, que a pesar de que tengan una cierta protección en la cabeza, es muy peligroso y no significa que se prohíba los deportes. No, porque evidentemente todo el mundo sabe, o todo el mundo que practica, ni no de manera profesional, sino incluso de una manera ya amateur, como lo quieran ver, saben los riesgos que se toman. Así de sencillo. Finalmente cerró con esto. Explicamos las consecuencias, como lo hemos hecho repetidamente durante décadas, y sin embargo, nadie parece dispuesto a abordar los peligros claros, obvios e inaceptables del boxeo. Aquí sí, ya estoy muy en contra de lo que digo. No es que nadie esté dispuesto, es que todas las personas que practican ese deporte, están conscientes al 100% de lo que están haciendo. Porque evidentemente, si no estuvieran dispuestas, no lo practicarían. ¿Por qué? Porque saben realmente, incluso son las personas más conscientes en que si se van a meter a un ring, van a recibir mucho daño. Pueden perder sus vidas, pueden quedar muy mal. Por eso yo pienso que son las primeras en saber que están en peligro, que van a recibir mucho daño. O sea, aquí yo creo que esto sí no. Porque si no, evidentemente muchos ni lo harían. Y pues, el combate en Monreal, pues, fue su primer compromiso de Janet fuera de México. En su anterior pelea, pues, fue el 15 de mayo. Había perdido por knockout técnico ante Cintia Lozano. En donde aquí, muchas personas criticaron a Zacarías de que haya peleado poco más de tres meses después de esa derrota por la vía rápida. Aquí sí creo yo que es la base del problema que tuvo Zacarías. ¿Por qué? Tres meses para un knockout técnico es muy poco tiempo. Igual porque yo estoy más acostumbrado al estilo de los peleadores de artes marciales mixtas en donde pelean una o dos veces al año y no tanto como en el boxeo. Ya tiene tiempo. Es más, veo boxeo sí, pero soy un villamelón en el boxeo. O sea, si alguien me puede decir normalmente cuántas veces pelea un peleador al año, pues ahí sí podrías decir, estuvo el tiempo, no estuvo el tiempo o como tal. Pero para mí fue muy poco tiempo para un knockout técnico. ¿Por qué? Porque evidentemente esas heridas y normalmente en la cabeza no sanan en muy poco tiempo. Así que en mi punto de vista creo que fue muy poco tiempo para que vuelva a pelear. Aunque no sé ustedes. Igual les digo no soy tanto de boxeo. Soy muy villamelón en ese caso. Y pues desafortunadamente se circuló el video aumentando los señalamientos ya que en el video se mostraba que Zacarías ofrecía muy poca resistencia a su oponente antes de que el referee parara la pelea. Aquí igual siento que fue un problema del referee. Muchas veces los referees no sé por qué o tal vez porque piensen que todavía pueden seguir. Y eso hace que muchas veces reciban más daño los peleadores del que ya sea necesario. Evidentemente aquí no es culpa de la peleadora, de la rival. Porque pues básicamente ella está haciendo su chamba. Aquí el que debería de estar a cada rato dispuesto e incluso checando era el referee. El referee era el primero en estar atento en que si podía estar o no la peleadora y podía seguir. Y pues evidentemente la poca resistencia hubiera quitado mucho daño a la peleadora. Ahora, evidentemente va a ser un problema que va a estar muy debatido en este momento en el cual se prohibirá o no el boxeo. Evidentemente yo soy de los que no debería de estar prohibido porque todos los boxeadores están muy atentos de que sus vidas corren peligro o de que no pueden salir muy bien. Son los primeros. Porque básicamente muchos de eso viven. Así que pues son los primeros en saber que sus vidas van a correr peligro. Se deben de hacer medidas estrictas. Sí, ahí sí. Ahí sí te puedo decir lo que quieras. Ahí sí lo puedo aceptar. Incluso muchos boxeadores van a decir, bueno, medidas, no hay problema. Pero evidentemente en un deporte en donde el principal objetivo es noquear a tu rival y en el cual recibir golpes a la cabeza, bueno, a la cara o la cabeza, como quieran, es lo igual. Es el pan de cada día, por así decirlo. Pues sí, no están descubriendo nada esta organización. Hedgeway. O sea, cuando comunicaron, lo dijeron como si estaban descubriendo algo. Pues evidentemente es algo que en el boxeo pasa normalmente. Golpes en la cabeza. Sí, muy desafortunado. Lo sé. Y sí, también no me gustan muchas cosas que hace el boxeo. Hay igual, pero no soy tanto de la idea de prohibir con lo mismo que hicieron en el fútbol. Si hacen eso en el fútbol, es como si lo estuvieran prohibiendo. Porque normalmente, muchas veces, la mayoría de los goles son de cabezazos. E incluso para sacar el balón, cabezazos. Y no están tomando en cuenta que los porteros también reciben cabezazos, reciben balonazos en ese caso, pero son en la cara. Y son incluso patadas. Bueno, o sea, son incluso tiros mucho más duros que un centro de alguien. Y no significa que se debe de prohibir o se debe de restringir. No creo que sea la solución prohibir algo. ¿Por qué? Imagínense que están en un problema de matemáticas. Están resolviendo un problema, una ecuación, lo que quieran. Imagínense que el deporte sea el problema. Y en vez de resolver el problema con propuestas, con algunas reglas que podrían ayudar y mejorar al deporte. Imagínense, si dieran sí al prohibir, es como si arrancaran su hoja, hicieran bolas a ese problema de matemáticas y lo echaran a la basura. ¿Por qué? Porque no van a resolver el problema. Lo van a desechar nada más. Y ahí el problema va a seguir, en mi punto de vista. Es un debate muy fuerte este. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que el boxeo es un deporte muy peligroso, o cualquier deporte. Desde ahí, cualquier deporte es peligroso. Y evidentemente, en cualquier deporte va a haber sus consecuencias. Y pues, obviamente va a haber personas que van a estar a favor de que se prohíba, otras no tanto. Y es más, me van a decir, sí, bueno, pero lo está diciendo una organización del daño cerebral, del daño en la cabeza. En ese caso, yo puedo opinar el doble. Tengo un problema en la cabeza. Y no lo digo de broma. Tengo una lesión en la cabeza, desde los tres años, que no saben cuántas cosas me hizo pasar esa lesión. Y no lo digo como reproche. ¿Por qué? Porque yo me lo gané. Sinceramente, yo me lo gané ese golpe. ¿Por qué? Porque me caí. Y nadie tuvo la culpa más que yo. Así se los aseguro. Así se los aseguro, en mi caso. En mi punto de vista, en mi opinión. Algo mío. Algo que me pasó. Es más, yo practiqué fútbol. Que en este caso es uno de los deportes que más también andan diciendo que se prohíban los cabezazos. Y muchas veces, no, ni siquiera piensas en dar cabezazos. Nada más piensas en meter un gol. En este caso, yo era portero. Así que, en mi caso, yo siempre pensaba en que no me metiera en gol. En atajar. En todo eso. Y con lo que sea. Literalmente. No fue hasta que me pegué en la portería de una manera tan fuerte que terminé en el hospital. Estuve como 5 o 6 meses con un collarín. Es más, estuve como 2 días sin poder caminar debido a que me dijeron que era un problema de defensa que tenía mi cuerpo. En el cual se me desconectaron todos los nervios del poder caminar. ¿Y por qué? Por un capricho mío. Lo estoy asegurando. ¿Por qué? Muy fácil fuera de mí si no practicara este deporte. Así. Pero a mí me gustaba mucho. Y no significa que lo tienen que prohibir para que yo esté bien. Si lo prohíben me voy a poner peor. Porque lo voy a practicar escondidas. Y siempre lo aplicaron muchas veces. Hasta que fue un momento en el cual dijeron mis padres y profesores. ¿Sabes qué? En este momento de tu vida ya estás dispuesto en aceptar este riesgo o no. Y yo decidí aceptarlo. Y no me arrepiento porque muchas veces hubo momentos en el cual el fútbol realmente me apoyó. Me gustó muchísimo. Hubo un momento en el cual me gustó más que las MMA. Así de simple. ¿Me arrepiento? No. ¿Lo volvería a hacer? Sin dudas. ¿Tuvo consecuencias buenas? Sí. ¿Tuvo consecuencias malas? Evidentemente. Por lo de la cabeza. Luego con alguien que era terco y que no podía jugar. Pero ahí seguía. Sí, está bien. Pero aquí seguía. Y no me quejé de nadie. No quejé al deporte como tal por los problemas que yo tuve. Porque esos problemas yo los tuve de mí. No porque me haya pasado tal o porque vaya a culpar a tal. Cosa que está haciendo esta organización de culpar a un deporte. Cuando evidentemente todo el mundo sabe que es de peligroso. Yo sabía que el fútbol era peligroso para mí. Y aún así seguía. ¿Fuera malo por mí si dijera? No, voy a culpar al fútbol. Voy a culpar al deporte por lo que me pasó. No. Yo no soy de esa idea. Si hacen alguna regla de romper cabezazos. O de eliminar los cabezazos. Me sentiría incluso más tenso. Más nervioso. Y muchos no solo como yo de aficionado. De que juego nada más en los domingos ahí con los amigos. Bueno en este momento no por la pandemia evidentemente. Seguridad. Pero fuera de. Sin contar eso. De alguien de aficionado. Eso dicenlo a un jugador de fútbol. Y va a estar más tenso. Va a decir. Ya no podría hacer esto. Como lo hicieron con la regla de la portería. Porque era casi casi estar en la línea. Y eso va a ser mucho peor para un portero. Ya que. El portero no tiene la intención. De. Que realmente quiera adelantarse. Lo único que quieres atajar. Sí decime. Y se los digo yo que fui portero. Y no solamente va a haber consecuencias en eso. Va a haber consecuencias en todo. Evidentemente va a haber problemas en la cabeza. Porque cada rato recibes muchos golpes. Pero así con cualquier deporte. Fútbol. No solo te va a doler la cabeza. Te va a doler las rodillas. Te va a doler los pies. Como Batistuta. Batistuta. Este jugador argentino. Que incluso querían que le cortaran las piernas. Así. ¿Por qué? Porque yo no las aguantaba. Las rodillas ya estaban al tope. ¿Y qué? Se van a quejar ahorita de que. No. El problema de rodilla que te va a ocasionar. No. Cada quien. Sabe el riesgo que toma. Haciendo un deporte. Si no. No lo tomarían. Y yo. Soy claro ejemplo. De eso. Y así con cualquier otro deporte. Y así. Me la podría pasar. Todo el tiempo. Hablando. Pero os va a ser muy largo este video. Y evidentemente. Siento yo que va a ser el más hateado. O si es que lo ven. Evidentemente. Casi nadie ve mis videos. O tarde. Ahí sí. Ya no tengo problemas. Pero sí. Prohibir un deporte. No es la solución. Y también sé que yo no tengo la razón. No lo estoy diciendo como si yo tuviera la razón. Eso. Se los aseguro. Yo no la tengo. Puede que sea un ignorante. Igual. Puede que ellos tengan la razón. Tal vez. Puede que yo tenga la razón. También tal vez. Puede que ellos tengan la razón. No. Así como yo. No tengo la razón. Nadie la tiene. ¿Por qué? Porque este problema no se ha resuelto. Si ese problema ya estuviera resuelto. Ahí sí. Ya podría decir cualquier persona. Lo dije. Pero evidentemente. Todavía no se resuelve. Hasta que se resuelva. Ahí sí. Ya podremos decir. Se va a hacer esto. O no. Pero evidentemente. En este momento. No creo. Así que. Pues esto sería todo. Suscríbete al canal. Sí. En las redes sociales. Si les gusta las MMA. Les dejo los enlaces abajo. Mi nombre es Carlos Lima. Y esto es MMA On Fire. Rússes en el Junkie. Y es over. ¡Gracias!